Te has quedado dormida en la mesa escribiéndole a Samuel Te despierto y veo en tu cara dibujitos del mantel Son las once de la noche y es hora de descansar Y las noches no son largas con cinco hijos que criar Y yo solo pensando en mi vida sin poder reflexionar Que muy joven cambiaste tu vida para formar un hogar Y cambiaste tus peinados por un mandí del lavado Y tus dieciocho años se volvieron cuarenta Y me has abierto de nuevo la puerta para que pueda yo entrar Me has firmado de nuevo las notas y me cubres de papá Cuántas veces te he engañado y enfermo me has cuidado Cuántas veces te he faltado y me quieres siempre igual Antes de nacer ya te quería antes de nacer Te conocía y doy gracias al Señor por una mamá como tú Te quiero mamá 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 Mi primer amor Mamá Mamá Te quiero, mamá Te quiero, mamá Te quiero, mamá Te quiero, mamá